Música ¿Qué es esto? Que ya han demostrado, hay pruebas, indicios muy claros, ¿no? Por ejemplo... ...asumió en el gobierno con un 17,3% El rey y su corte tenían el dinero y el pueblo en general no era así El punto es que ya tenían eso incorporado La cosa es que cuando accede al Estado... Música Música Música